Ni Obama lo pudo hacer, y es que López Obrador se está enfrentando a las farmacéuticas, a las grandes farmacéuticas mexicanas, las que tenían el monopolio de la distribución de medicinas, y ya las está venciendo tan así es, que para el próximo año ya ordenó el presidente que se compraran todas las medicinas a China y la India, que son los principales países exportadores de medicinas genéricas, aunque aquí finalmente quiebren los grandes monopolios mexicanos, y aunque parecería malo, pero lo cierto es que ya estos grandes monopolios, en particular PISA, ya están pidiendo chiche, ya necesitan que termine esto, quieren competir, porque saben, nunca se esperaron, que esta respuesta tan contundente del presidente que los tiene en la lona. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otra edición más del Chapucero de Televisión. Desde inicio del año, el presidente López Obrador mandó una carta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto es una carta en abril, en donde les dijo expresamente a Hacienda, a Linsa, a Listea Salud, que no compraran medicinas a FANASA, que es fármacos especializados, a Dimesa, que es PISA, y Maipo, que es otra distribuidora, luego de que estas grandes empresas concentran el 62% de todas las medicinas del país. Empresas que por lo mismo tenían un gran poder de monopolio, ¿no? Porque a pesar de que México no está en el mismo esquema de Estados Unidos, en donde, bueno, también allá las grandes farmacéuticas controlan en gran medida la vida pública de ese país, de todos modos sí tienen mucho poder. Y entonces empezó, después de este veto de López Obrador, vimos cómo realmente esas grandes empresas farmacéuticas, que están muy acostumbradas al llamado lobbying, o sea, a pagar dinero para presionar a políticos, empezaron a atacar. Y atacaron, debemos recordar, con este desabasto de medicinas para el cáncer de niños, el llamado metrotexato. ¿Y cómo terminó este pleito? Debemos acordar cuándo México importó desde Francia medicamento contra el cáncer, ¿no? Esto, ahí terminó un poco esta batalla, el primer round, de que ganó López Obrador a las grandes farmacéuticas, en particular PISA. Pero después de esto empezó una segunda, el contraataque del presidente, porque después de que indujo PISA, escasez de medicina para el cáncer, para tener, ¿no? Una especie de palanca, ventajas, y también tener la opinión pública a su favor y presionar a López Obrador. De todos modos se empezó a volar, acciones penales contra PISA, precisamente por esconder medicina contra el cáncer, esconder el llamado metrotexato. Peor aún fue cuando el titular de la Cofepris, en una comparecencia, señaló que algunas, en un lote de este metrotexato de PISA, estaba contaminada con bacterias. Vamos a escuchar cuándo compareció el titular, que se llama Novello. Que simplemente encontramos en PISA faltas administrativas. No, encontramos irregularidades en el proceso de producción. Y ahora les voy a decir algo sustancial, porque eso acaba de ocurrir. La semana pasada, obtuvimos los resultados de los lotes de 17 mil ampolletas de metrotexato que PISA distribuyó. Un grupo de lotes. Uno de ellos, de 850 ámbulas, no pasó la prueba de esterilidad. Allá está el documento. Afortunadamente, el riesgo para los pacientes que lo reciben, y aquí están los papás, y si quiero tranquilizarlos, no engañarnos, el riesgo es mínimo, porque la bacteria que se encontró se le llama Bacillus simplex. Así que un lote de PISA estaba contaminado con una bacteria. Y a pesar que le dijo el titular a Cofepris que era mínimo, lo cierto es que se reportaron que hubieron tres muertos por que PISA estaba vendiendo medicamento, ya ni caduco, medicamento contaminado. Entonces, vemos la batalla. La batalla entre el gobierno federal de López Obrador contra PISA, con una gran y poderosa farmacéutica. Pero hizo algo el presidente Obrador. Metió actores internacionales. Fue a Francia y compró la medicina. Y fue un golpazo, porque se dieron cuenta los farmacéuticos mexicanos que el presidente no está jugando. Que la verdad es que no le importa, ¿no? Finalmente enfrentarse con ellos con tal de dar medicinas, las más mal, gratis al pueblo y que no salgan muy caras finalmente al erario público. Y entonces empezaron los de PISA a mandar mensajes de que ya necesitan, no quieren seguir peleando, quieren, quieren, paz. Pero bueno, paz. ¿Por qué? Porque empiezan a dar secuencia y revelan en esa columna de Lourdes Mendoza de que todas las medicinas las van a comprar a la China y la India el próximo año. ¿No? O sea, están de chilletas, ahora sí están de llorones. ¿Qué dice esta columna de Lourdes Mendoza? Señor presidente, queremos hablar con usted. Toda la industria de salud mexicana hemos buscado por todos los medios conseguir una cita con usted para decirle que cuente con nosotros. Dale nuestros datos y pedirle piso parejo contra las empresas extranjeras. ¡Ja, ja, ja, ja! Dicen las farmacéuticas mexicanas. El embajador de la India, Manpreet Bora, trajo a un grupo de farmacéuticas de su país para promover y fomentar la transportación o la producción de sus medicamentos en México, lo cual es válido. O sea, ya finalmente llegaron las farmacéuticas indias. Lo que no es válido, me dicen, es que la industria mexicana desde hace nueve meses le ha pedido a Cofepris una cita para la apertura técnica, capacitación y comunicación y hasta hoy han recibido como respuesta un no. De hecho, el comisionado Novello, este que vimos hace rato en su comparecencia del lunes, dijo que para evitar problemas sanitarios revisarán con lujo de detalle a las 324 empresas mexicanas para que cumplan al 100% y no haya medicinas contaminadas, lo cual está bien, pero dicen y lo van a hacer lo mismo a los chinos y a los indios. ¿Por qué? Porque están invitando a las licitaciones ojo a empresas que reciben subsidios de sus países como China e India. Sí, pero lo cierto es que las que estaban aquí en México no es que recibían subsidios, sino eran ultra corruptas. Vendían medicinas malas, pero increíblemente caras y entonces empiezan a quejarse a través de varios columnistas, ¿no? Como ella, Gloria Mendoza, que es una especie de vocera de los empresarios fifís, de que no quieren que entren las empresas indias ni chinas a México. ¿Por qué? Porque si entran, ya están entrando a México, ¿por qué son importantes? Porque el 80% de las medicinas genéricas están en China y en la India. Vaya, el 80% también de los productos, las sales para hacer las medicinas están en la China y en la India. Por eso allá están finalmente las grandes farmacéuticas del mundo, incluso que venden a Estados Unidos. Generalmente las medicinas son desarrolladas en California, en Canadá, en Alemania, pero la fabricación la hacen los chinos y los indios. Eso es lo que pasa en todo el mundo. Es raro, por ejemplo, Pisa sí tiene fábricas en México, es algo bastante raro que suceda así. Bueno, no es lo normal, pero Pisa abusaba con este poder. Por eso también está la orden, y le va a hacer un golpazo a las farmacéuticas nacionales, que compren todas las medicinas del IEMS y del ISTE a la India y la China, lo cual obviamente no va a generar que Pisa, bueno, pues deje tener estos enormes contratos multimillonarios, en donde, por cierto, cobraba una lana y no surtía bien, porque nunca había medicinas en México. O sea, eso es una realidad. Finalmente es la falacia con la que hablan Fox y Calderón, que habían abasto 100% de medicinas. Es completamente falso. Todo el mundo que iba a hospitales públicos, incluso de Pemex, que era como que el mejorcito de los hospitales públicos, nunca encontraban las medicinas. O sea, eso no es una mentira. Siempre tiene un rato que así es. Entonces, pero cobraban como príncipes todos estos cuates. Y viene López Obrador y la este golpazo, un golpe de timón, en donde ciertamente ahorita van a, seguramente van a empezar a decir las farmacéuticas mexicanas, ¡ay! ¿Cómo es posible? Estamos perdiendo empresas, digo, trabajos de mexicanos para sustituirlos por trabajos de los indios y de los chinos, ¿no? Es una empresa mexicana. Hay que apoyarla como debe ser. No hay que dejar que los extranjeros entren. Un poco apelando al nacionalismo. Y sí, está bien, pero el problema es que los mexicanos, estas empresas mexicanas, eran insólitamente corruptas. O sea, se llevaban mucha lana y no daban en la medicina. Y lo importante para el mexicano, hablando de medicinas, es la medicina como tal, ¿no? Es que si está mal tu hijo o necesitas un medicamento para el cáncer o para la diabetes o lo que sea, esté en el hospital público, ¿no? Y sea medicamento chino, ruso, alemán, japonés, pues que sirva. Y eso, finalmente, es lo que va a combatir. Pero qué bueno, es un golpazo, golpazo duro a las grandes farmacéuticas que, ojo, Obama no pudo contra ellas. Obama no pudo y Obrador sí está pudiendo, pero claro, con ayuda internacional, con pues metiendo finalmente a los grandes jugadores a México que seguramente también, obviamente están interesados en entrar aquí, pues para vender sus productos. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale a like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos al próximo video. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este nuevo telefónico o un correo electrónico a esta dirección.